hola qué tal y bienvenido a hr creativos el material que acabas de visualizar fue filmado con un teléfono iphone y con la aplicación black magic camera de la cual también les hablaré un poco en el vídeo de hoy rápidamente les cuento el vídeo hoy se centrará uno en que puedan realizar rápidamente normalización de material filmado en apple log adicionalmente vamos a crear una loba table de normalización la cual les voy a dejar en la descripción disponible para su descarga para que puedan utilizarla también voy a dejar uno o dos clips de los que vamos a utilizar para que puedan utilizarlos en sus prácticas y por último les voy a enseñar cómo utilizar esa loba table que vamos a crear en los dispositivos iphone 15 que tienen disponible la por lo como una referencia al momento de grabar así podrán ver los colores los más cercanos a red 709 pero estando grabando a blog y utilizando este rango dinámico que nos ofrece sin más preámbulos vamos a davinci resolve y comencemos una vez estamos en davinci resolve y para este tutorial y esta es la parte lo que vamos a crear no vamos a utilizar el administrador o la ciencia de color davinci y rg color management ni vamos a personalizar este vamos a dejarlo tal y como viene de fábrica davinci resolve y rgb sencillo tiene administración de color y la línea de tiempo y la del espacio de salida lo vamos a dejar en red 709 gama 2,4 ya que está loba table que vamos a crear está enfocada para material que vamos a exportar para redes sociales youtube una vez lo tenemos en red 709 gama 2,4 vamos a comenzar a hacer la normalización de este material lo primero que vamos a hacer es tener dos nuevos paralelos en los cuales vamos a colocar un color space transform de entrada y un color space transform de salida en ambos vamos a colocar color space transform y ahora en nuestro espacio de color de entrada vamos a utilizar el rec 2020 que es el que utiliza iphone y nuestra gama es el apollo ahora en el espacio de color de salida y en la gama de salida en este caso quiero utilizar los de las cámaras red que es un espacio de color mucho más amplio y que va a permitir hacer una grabación mucho mejor en la práctica entonces vamos a utilizar red white gamut rgb y acá vamos a utilizar el denominado red que los 3 g 10 ahora bien en nuestro color space transform de salida vamos a configurar nuevamente este espacio de salida del primer nodo nuestro red white gamut rgb nuestra gama red log 3 g 10 y en nuestro espacio de color de salida y gama el red 709 gama 2,4 en este momento hemos realizado una normalización técnica a través del color space transform y hemos pasado de esto a esto de esto a esto una simple normalización ahora bien en este caso y en este clip en específico tengo mi forma de onda algo bajo entonces voy a agregar un nodo en medio de los dos transformación de color que hemos realizado y en este voy a ajustar la exposición quiero ajustar una exposición un poco más alta puede ser acá y en un nuevo adicional voy a dar un poco de contraste ajustar mi pivote y le voy a dar un poquito de saturación no muy perfecto me gusta el resultado que he hecho y esta grabación que hemos hecho actualmente es únicamente normalización y como podemos ver en este caso hemos pasado de esto vamos a verlo en pantalla completa hemos pasado de esto a esto de esto a esto en cuestión de segundos esta gradación de color o este árbol que he hecho siempre lo ideal es utilizar este espacio interno acá para hacer nuestra gradación ya que estamos utilizando un espacio de color mucho más amplio mucho más rico podemos ver acá el red white gamut es todo este triángulo que estamos viendo y no está limitado nuestro rec 709 únicamente acá la limitación se está dando es en nuestro color space transfer de salida ahora sin hacer más cambio en este caso y rápidamente para crear nuestro la back table de normalización únicamente de normalización vamos a darle clic derecho a este clip generar la back table y vamos a utilizar en este caso un 65 point que vamos a guardarlo en el escritorio en este caso y voy a nombrarlo como referencia a todo lo a red 709 y lo guardamos para utilizar esa la back table en un nuevo clip por ejemplo ya utilizar en este de acá vamos a ver nuestro panel de la back tables vamos a abrir la carpeta donde se almacenan dando clic derecho en la open file location y en este directorio en una nueva carpeta que he creado denominada director voy a pegar a la back table que acabamos de crear referencia una vez la he copiado en esta carpeta en davinci result clic derecho en labs y refrescar una vez ha refrescado en esta carpeta está disponible esta nueva nueva back table que hemos creado a partir del procedimiento que hemos ya adelantado cuando sencillamente yo arrastro hasta la back table a este nodo inmediatamente se ha hecho la normalización de este clip y hemos pasado de tener una forma de onda así y un clip de este modo a esto de esto a esto recuerden que únicamente hemos hecho una normalización general y no hemos hecho ningún grado pero con este simple nodo ya podemos empezar a trabajar ahora este en la back table de normalización que he creado nos sirve en diferentes entornos tenemos en este caso una escena de día pero podemos utilizar una escena nocturna por ejemplo en este caso esta es una escena nocturna nuevamente en este caso vamos a aplicar esta la back table de referencia y como pueden ver hemos pasado de esto a esto de esto a este el resultado les parece muy fuerte por ejemplo en este caso siento que está sobresaturado un poco sencillamente puedo crear un nodo paralelo antes de este y voy a bajar un poco mi saturación puedo crear el otro nodo y voy a ajustar el contraste quiero una imagen un poquito menos contrastada y le va a quitar un poquito de saturación este pivote voy a ajustar un poco más alto y este es el resultado rápidamente de normalización de este clip que hemos pasado de esto a esto de esto a esto rápidamente acá tenemos otro clip que podríamos utilizar nuestra back table que hemos creado tan apple log vamos a aplicar a la back table y este es el resultado recuerden esta la back table que hemos creado mantiene toda la información de gradación que hemos realizado nuestro primer clip esta de acá pero si únicamente quiero hacer una normalización sin ajustar exposición y contraste de ningún tipo puedo eliminar estos nodos de acá tengo esta normalización básica que hemos pasado de esto a esto y puedo crear un nuevo la back table a partir de éste vamos a hacerlo rápidamente seleccionó mi clic generar la back table y vamos a denominarlo del mismo modo que el anterior pero le vamos a colocar aquí más cierto vamos a importar esa nueva la back table rápidamente refrescamos y tenemos nuestra nueva la back table lista para utilizar vamos a probarla en otro clic un nuevo clic acá entonces en este clip tan apple lo vamos a aplicar nuestra base que hemos hecho una normalización con la back table y posterior vamos a empezar a trabajar con este clic entonces voy a crear un par de nodos paralelos le va a aplicar un contraste más fuerte a esta imagen voy a balancearla un poco y este es el resultado del desde de apple lo cierto a nuestra normalización y una corrección simple sencilla rápida ahora bien una vez he ajustado por ejemplo acá mi corrección de color y me gusta el resultado puedo aplicárselo a todos mis clips actuales voy a aplicar la referencia en un simple clic rápidamente hemos cambiado o hemos normalizado nuestros clips y hemos pasado de esto a esto de esto a esto cierto de esto a esto de este formato plano a este color ya más rico y a partir de este ya empezar a hacer nuestra gradación pasar de esto a esto es magia ahora bien vamos a aprender a utilizar esas la back tables en el equipo celular voy a ingresar a la aplicación de black magic cámara y dentro de la aplicación vamos a la opción settings vamos al apartado la back table que está en el final y en este caso podemos seleccionar la la back table que queramos o cargar una nueva vamos a la página en la cual hayamos descargado está la back table por ejemplo en este caso tengo una en drive referencia iphone está de acá y le doy a abrir y en este caso la back table ha quedado cargada en el dispositivo cuando voy a la cámara en este momento estoy filmando en logaritmico pero si yo voy acá a nuestras opciones de la back table y apagó la la back table fíjense lo que pasa en este momento tengo la visualización en logaritmico y paso a nuestra la back table de referencia es exactamente la misma la back table que acabamos de crear en da vinci resolve entonces en este caso yo puedo observar rápidamente una referencia base de cómo va a quedar mi color pero estoy filmando en apple log como pueden observar acá en record tenemos el apple log hdr habilitado con la back table y sin la parte y bueno muchachos de manera general y rápida este ha sido el vídeo de hoy espero que les haya sido muy útil a todos aquellos que tengan dispositivo de apple y quieran utilizar esta la back table como les mencioné al comienzo voy a dejar en la descripción un link para que puedan descargar tanto la back table como un par de clips del material que pudieron visualizar me gustaría ver los resultados que logran con el material y de la back table y adicionalmente la creación de color que realicen si quieren compartirlo y que les dé algo de feedback pueden unirse también al grupo de whatsapp y el link está disponible también en la descripción si quieres seguir aprendiendo más sobre da vinci resolve mira este vídeo y no olvides suscribirte al canal chao y